hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y el día de hoy vamos a jugarle al juego marino con apuesta máxima amigos de 9 líneas por 10 esperamos poder llevarnos un buen premio son 90 pesitos el tiro y le estamos ingresando crédito correspondiente para arrancarnos con esta apuesta que es máxima gracias por tanto apoyo gracias a todo aquel que se sigue sumando a esta gran familia moneditas oficial en todas las redes sociales vamos a ponerle dos mil quinientos no quiere amigos cambiamos de billete y iniciamos a ver dos mil pesitos bueno solamente vamos a darle doblaje probablemente con esos dos mil pesos nos podemos llevar algo bien amigos y así se los saca por el ingresamos un poco más pero ya tenemos ese premio ese crédito perdón línea completa doscientos algo bien quinientos pesotes con los caracoles cuatro caracoles pero no nos da oportunidad el doblaje así que aseguramos premios seguimos jugando cuarenta cuarenta por cuatro por uno se fueron ciento sesenta se fueron a tierra amigos cero vamos 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 , vamos 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 nada amigos se fueron los trescientos pesitos chequen nada trướco amigos los doblajes aquí están difíciles pero la verdad cuando le llegas a pegar a uno calmado, te cambia el crédito de una amigos, es por eso que yo realizo este tipo de doblaje aquí en el golf each porque me he llevado buenos premios mucha gente me dice que ya no doble aquí en este juego pero la verdad es imposible no doblar amigos viendo los premiazos que nos ha soltado, espero poder mostrarles en este video uno para todos los que han estado diciendo que no doble en el golf each cero pero de igual manera recuerden que así como se gana se pierde y que no siempre vamos a ganar amigos, hay que estar con la mente de que es un juego y no nada nos garantiza reintegro cero está ajustado amigos, está ajustado lo podemos ver de que no ha soltado doblajes buenos chequen, ahí nos quitó 50 pesos por dos 400 aseguramos premio seguimos jugando cero nada amigos se pasó el 3 reitero 100 pesitos 190 doblaje por 4 vamos 760 aseguramos premio seguimos jugando la verdad para el tiempo que llevamos jugando amigos fue muy poco crédito y fue bastante juego la verdad así que no pasa nada si nos llegáramos a ir con pérdida ya que fueron nada más 2000 pesitos para jugar la apuesta máxima no es nada si nos ha llevado buenos premios nos hemos llevado algunos doblajes pero hay juegos en los cuales le puedes ingresar hasta 4000 pesos y nada ningún premio ningún bonus cero por 3 270 no quiere le ingresa un poco más de crédito a ver si lo agarra y vamos a seguirle jugando amigos esperemos poder recuperarnos recuerden que todo puede pasar en un buen doblaje ahí va los invito a que se suscriban a todas las redes sociales de moneditas oficial no se confundan amigos ahí donde está la fresita ese es el verdadero moneditas oficial y pues nada más tengo un solo nombre moneditas oficial en todas las redes sociales seguimos por dos por uno cero y 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 Vamos, 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 vamos No nos soltó Ningún solo bonus, amigos Ahora Y nos vamos con pérdida Últimamente nos estamos yendo con pérdida Recuerden que en ocasiones se gana, en ocasiones se pierde Y pues así es esto Gracias por todo tu apoyo, yo soy amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden Suscríbanse, compartan y recomienden Todas las redes sociales, amigos Vamos a ver que tal nos van en un próximo videito Y pues el día de hoy nos fuimos con pérdida Ánimo Último tiro